Pues las brujas ya empezaron con los rituales Se ve pasado de lanza Hola, ¿hay alguien aquí? Vi un hombre pasar Amigos, son casi las 3 de la mañana Salí a fumar y logré ver que se ve una luz ahí Y pues vamos a ver qué es lo que se alcanza a ver En una transmisión en vivo, un joven capta nos lamentó sumamente aterradores Vamos a ver lo que registró Buenas noches Buenas noches, amigos Estábamos viendo la tele y de repente se escuchan unos gritos Ojalá pongan atención, se escucha a lo lejos Por favor Toli, vente para acá Escuche A lo lejos se logra escuchar algo Oigan, oigan ¿Qué? 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 ¿uencia o med gl smile? ¿Qué? ¿Qué? ¿USEUsted Hey? ¿Esta ¿Qué? ¿ tri иusa? Un joven graba una de las leyendas más comunes en México sobre brujas, las cuales se menciona que son bolas de fuego que se ven en los cerros, pues graba exactamente lo que cuenta la leyenda. Este es el documento. Pues las brujas ya empezaron con los rituales, se ve pasado de lanza, aparecen y desaparecen esas esferas de luz, voy a hacer un close up, está poca madre este pedo, ya les voy a ver el barrio Verga, se ven prácticamente super cerca estas esferas. En un hospital de México uno de los pacientes grabó al fantasma que se le conoce como el sabanero, el cual es una especie de sombra que se mueve de manera aterradora bajo las sábanas de los pacientes. Vamos a ver este impactante documento. Un joven al quedarse solo en la noche en un centro comercial graba lo aterradora. que es ese sitio en esas circunstancias, esto fue lo que registro. Salí de noche del cine de Plaza Aulet, me dirigí al baño cuando de repente, ya después nos comentaron los guardias que se asustan. vamos a escuchar, hola, 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 ¿hay alguien aquí? Un joven graba lo que sucede en una casa que se encuentra en obra negra al lado de la suya, lo que registra es bastante aterrador, vamos a verlo. Así las 3 de la mañana salí a fumar y logré ver que se ve una luz ahí y pues vamos a ver qué es lo que se alcanza a ver. Ahorita ya es muy noche, de hecho me pueden echar a la patrulla a los vecinos por salir a estas horas, pero bueno, vamos a ver. Esta es una casa que está completamente vacía, no vive absolutamente nadie, pero pues bueno, vamos a entrar. y pues no hay nadie, espero no haya un loquito o algo así. Uy, se escuchó un ruido ahí arriba. Vamos a ver qué hay. Se escuchó ahí un ruido, pero pues a ver, vamos. Esto está completamente en construcción, aquí no tiene que haber nadie. Pero pues a ver, vamos a entrar acá. Aquí no hay nada. Aquí tampoco. Y pues acá tampoco, amigos, desde aquí se puede ver pues todo lo que hay. Ya les digo que es una casa que está en construcción. ¡No, madre! No mames, yo la neta sí me voy de aquí. Neta, esto no. No me agrada, de hecho me puse súper nervioso. Y ya mejor me voy. Muchas gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. Si tienes algún video, fotografía paranormal o te encuentras algo interesante en internet, envíanos a nuestro correo aportespasillo.com para que pueda ser publicado en nuestro proyecto. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima. Hasta la próxima.